Música Temprano entonces las recolectaron Una nueva arribazón de langosta y especies marinas Benefició este domingo a decenas de pescadores de progreso Y familias enteras que recogieron el crustáceo en las orillas de la playa En el playón poniente donde se ubica el llamado malecón internacional de este puerto El fenómeno se registró de forma repentina desde temprano Alrededor de las 6 de la mañana Cuando pescadores se percataron de la presencia del crustáceo en las orillas de la playa En una distancia entre 5 y 50 metros de la orilla Sin pensarlo mucho los hombres de mar pusieron manos a la obra Para comenzar a recolectar con jamos y bicheros Los crustáceos que estaban regados en toda la playa A diferencia de lo ocurrido semanas atrás en la zona del muelle de pescadores En esta ocasión los hombres de mar fueron más discretos y no corrieron la voz Por lo que solo algunos pudieron obtener varias cubetas De la cotizada especie que se vende hasta en 400 pesos el kilo Solo algunas familias que llegaron a la playa de paseo Se toparon con la sorpresa de que había langostas muy cerca de la orilla Por lo que rápidamente se pusieron a recolectar el crustáceo Una de las familias beneficiadas fue la del pescador Miguel Ángel López Pérez Que nos comentó lo siguiente Y ahí un señor pescando Langostas me había sacado como 6 Entonces me sacó a la orilla y estaba mostrando Ya boté un poquito de arena y me fui a buscar mi jamón Y me puse a pescar también Y ya sacé todo lo mismo Y la vez pasada también pescaste, ¿no? ¿Cuánto sacaste? Es que ya me fui a buscar mi máquina comercial Agarré 40 kilos de pura cola 42 kilos Con información e imágenes de Oscar Pérez Progreso Hoy informa